Que soy el amor de tu amor, ni siquiera lo has nacido ¿A qué te fui a conocer? Si eres un carajo perdido 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 Lo que gano se pone, sigue feliz, y a mí que me lleve el diablo. Cantinas, muchas cantinas, recono de arriba, ya estoy hasta el cero fondo, no puedo caer el bajo bajo. Cantinas, muchas cantinas, muchas cantinas, reconoz clothes. Si aún ya te fuiste de pie, hoy vuelvo a tener golpeado. Si te he perdido no me ha quedado Si te he mandado y me ha quedado Por si no sigues feliz Y a mi que me lleves de amor Un saludo de su tío Un saludo de su tío Y pues salen muchos saludos aquí de los padres de pueblo Y para que los cocotes con el tema Para que los cocotes salen Un saludo a todos los razas que se encuentran en el país de Canadá y Cuba Un saludo a todos los razas de Canadá Y todas las razas que se encuentran allá en Cuba ¡Saludos! Y vueltas saludos para Hansel Para Junior Ahora les doy saluditos para ellos Pero Hansel para quienes se encuentran allá Y se darán con la familia ¡Aplausos! Y desde Cuba A los padres de Cuba Nos vamos con música Seguimos bailando Como nos dicen ¡Aplausos! 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 A ver, seguimos bailando, ya se cansaron, ¿quién no se ha cansado? ¿Quién quiere seguir bailando? Quiero ver todo el mundo la mano arriba, todo el mundo la mano arriba, aplaudiendo, aplaudiendo. Eso, que de verdad estamos bien contentos de escuchar el rito de toda la raza de San Juan y Cepé. Seguimos bailando, lo dice. A ver, la raza de San Juan y Cepé. A ver, la raza de San Juan y Cepé. A ver, la raza de San Juan y Cepé. A ver, la raza de San Juan y Cepé. A ver, la raza de San Juan y Cepé. A ver, la raza de San Juan y Cepé. A ver, la raza de San Juan y Cepé. A ver, la raza de San Juan y Cepé. A ver, la raza de San Juan y Cepé. A ver, la raza de San Juan y Cepé. A ver, la raza de San Juan y Cepé.